Pues yo creo que ya que estamos voy a hacer un tema que se llama De Madrid al suelo, mira tú que casualidad Claro, claro, para que la gente vaya conociendo tu último trabajo y que es el trabajo que andas mostrando, ¿no? Es la gira y todo ¿Qué estamos presentando ahora? Perfecto, vamos ahí, vamos ahí Allí en Madrid Todos somos de afuera Siempre en tropel, volando por la acera Rebuscando en una papelera Ponte a la cola, esperas y acabas de llegar Que yo también Llegué con el anhelo De realizar el sueño de mi abuelo Para acabar llorando como un lelo Desde Madrid al suelo Y venga a rebotar, te jode el rey Yo lo tengo más cerca Me hacen la ley, vomitan en mi puerta Para reír, para llorar Estamos en La capital Madrid, Madrid, Madrid En Barcelona se piensa mucho en ti Con acento diferente Joden a la misma gente En Buenos Aires, Nueva Delhi o en Pekín Y nosotros peleando En equivocado a bando Mientras ellos se reparten el botín Del madrugón, diario del obrero Para llenar el plato de puchero Al atracón del triunfador trilero Con su mujer florero Forrado en celofán Palacio de la clase dirigente Pastores de los sueños de la gente De un ideal que declina impotente En un escaño al dente Al pie de un tomoán Y luego rinconete y cortadillo Van a cerrar el trato en un pasillo Para reír, para llorar Estamos en la capital Madrid, Madrid, Madrid En Barcelona se piensa mucho en ti Con acento diferente Joden a la misma gente En Nuevos Aires, Nueva Delhi o en Pekín Y nosotros peleando En equivocado a bando Mientras ellos se reparten el botín Mientras ellos se reparten el botín Mientras ellos se reparten todo Centro periferia, centro periferia Centro periferia, centro periferia Centro periferia, centro periferia Centro periferia, centro periferia Aplausos Suenan los aplausos aquí en el estudio Bueno, ya se pueden ir.